Bienvenidos a mi mundo. ¿Qué mundo? ¡Bienvenidos a mi universo! Hoy traemos a Zoe, ese grupo mexicano tan conocido al cual todavía no he reaccionado a pesar de que yo vengo del mundo del rock y de las bandas. Pues sí, ese mismo que ya os lo traigo aquí. ¿Y quién es Zoe? Para que no lo sepa, vamos a ver por aquí, Zoe. Zoe es una banda mexicana de rock formada en 1997 en Cuernavaca, México. En Cuernavaca, México. La banda es liderada por León Larregui y conformada por Sergio Acosta, guitarra, Jesús Baez, teclados, Ángel Mosqueda, bajo y Rodrigo Guardiola, batería. El grupo tiene influencias del rock psicodélico, balada romántica y del pop rock. Han ganado múltiples premios, entre ellos los Grammy y los premios Grammy de los álbumes, MTV Unplugged, Música de Fondo y Aztlán ganaron los premios de Mejor Álbum de Música Alternativa en 2011 y en 2018 respectivamente. O sea, que son unos triunfadores. Bien, pues a este grupo triunfador lo vamos a escuchar ya. Veremos en qué depara. Empezamos en... 3 2 1 Música ¡Suscríbete al canal! De momento tiene una entrada muy mística, muy mágica, y bueno, me ha llamado eso la atención. Me ha atrapado en el ambiente, me ha atrapado en el ambiente. Donde nacen las flores, donde nace el amor, entregame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Bueno, tiene una voz muy peculiar, está cantando muy tranquilo, muy susurrado de momento. Y bien, tiene una voz que te atrapa, igual que la música te atrapa, su voz también es de atraparte. Música Nos voy a cuidar Con todo mi amor Música Wow, tiene muchos arreglos la canción. O sea, tiene muchos instrumentos este directo. Y las voces, me gustan mucho los coros y las segundas voces porque hacen una gran armonía con la voz principal. Y hacen un buen trabajo, un buen trabajo. Queda todo muy compacto. Música Ojalá el desierto de mi alma Con tu mirar Con tu tierna voz Con tu mano en mi mano Con la eternidad Sí que tiene un ritmo constante que te hace en darle al pie. Ahí todo el rato. Música Que te mantiene en una tensión, pero una tensión agradable. Como para que te quedes atrapado con esa magia que tiene esta composición. Música Entrégame esos labios rotos Quiero besarlos, quiero jurar Los voy a cuidar Con todo mi amor Es solo el amor Es solo el amor Que si te aparece Cuando me das piensas Es solo el amor Curioso cambio, ¿eh? Como muy misterioso, ¿eh? Cuando dice ahí curioso el amor Sí, es muy curioso El cambio de musicalidad Que hay ahí Que enreda en ese misterio En ese misterio que envuelve todo La escenografía también La iluminación también Como está todo hecho acorde con la música Y por supuesto la voz Y la letra Y el ritmo Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Amor, no importa la distancia, el tiempo ni la lejos Amor, 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 amor. ¿Cómo me gusta ese xilófono? ¿Cómo está sonando todo el rato? ¿Qué le da ese toque tan mágico a la canción? Y bueno, el cantante de Zoe tiene una voz pues como relajada, por lo menos en esta canción, tranquila, no le hace falta más para que su timbre te llegue porque es mágico, es mágico conjunto a todo lo demás y es muy agradable de escuchar, es muy agradable y muy fácil de escuchar. Muy bien, muy buen tema, no sé por qué, quizá por lo que he visto de ellos, hubiera pensado que sería una banda más tipo Izal. De aquí de España, para los que lo conozcáis, bueno, para los que lo conozcáis, bueno, Izal es un grupo de rock, pop, rock, indie, como quieras llamarlo, aquí en España. Y no sé por qué pensaba que iban a ir por ese palo, pero no, 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 han ido por otro sitio, a mí me ha sorprendido bastante, me gusta ese toque mágico que te atrapa. Creo que es una banda muy a tener en cuenta, bueno, vengo ya a decir a estas alturas que es una banda a tener en cuenta, una banda que en México se escucha tanto, ¿no? Pero como ya sabéis, aquí en España no llega apenas nada de este estilo y es una verdadera lástima. Aunque para mí es un agrado haberlo escuchado por primera vez en este momento, la verdad es que es un regalo. Una banda de 10, me gustaría escucharlos más para saber, pues, con una canción no puedo definir el estilo de la banda ni más o menos qué hacen, pero sí que sé que me han atrapado. Es un grupo que me atrapa. Así que nada más, si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, buenas una suscripción, regalarme un poderoso like, dejarme vuestros comentarios que los leo, os dejo una videoreacción, os dejo otro vídeo por aquí. Cuidaros mucho, os deseo lo mejor, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!